Mi vida es difícil cada día amar Por eso es que te pido que regreses ya Sin ti no sé qué hacer, sin ti no puedo vivir Solo quiero que regreses a ti Dile al jardinero, gente de la flor La flor que yo he guardado para ti, mi amor Dile al caldero, gente de a ti Las casas que con amor te escribí Dile al jardinero, gente de la flor Yo me voy a morir sin tu amor Y sui Dile al jardinero, gente de a ti, mi amor Y muriendo Hoy viene que yo me voy a morir Ven acerca de mi cama Para ver del agua que bebí Ay, mi amor Hey Big swing Hey, hey, do Hey, hey, do Como quisiera decirte, muchachita buena monza A mí tú me gustas tanto, pero eres muy comparona No quisiera decirte, muchachita buena monza A mí tú me gustas tanto, pero eres muy comparona Vaya, vaya, chepe ¡Dale! Paseándome por el conté Una bolsera y me dice Paseándome por el conté Una bolsera y me dice Saludé, mi compadre Yo soy amigo del tiempo Saludé, mi compadre Yo soy amigo del tiempo Y yo me paro de repente Mirándole amigamente Me paré de repente Mirándole amigamente Caray, yo no me acuidaba De mi compadre don, jefe Caray, yo no me acuidaba De mi compadre don, jefe Jefe ¿Cómo es la cosa? Jefe Cuéntame tu vida Jefe Yo tu familia Jefe Dime dónde viven Jefe Si estás trabajando Jefe En que te la busques Jefe Cuéntame tu vida Jefe Cuéntame tu vida Jefe Jefe Eso Y por ahí viene la política Compadre La otra noche por el barrio Me encontré con tus amigos Le pregunté cómo estás Y me dijo como un tiro Porque ayer hizo campaña Y hoy gobierna su partido Porque él hizo campaña Y hoy gobierna su partido La política compadre don, jefe La política compadre La política compadre La política compadre La política compadre Chiquemba La asesina volvió Con Francida no quedó La política compadre don, jefe Aquí se hace calor Un regreso Un regreso La asesina que mata Mi corazón Y detente Que la asesina No le haga lo que hagas Que me besó Que me besó Me enamoró Me enamoró Que abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo fui Que abandonó Ay, 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 ay Bájalo y va Bájalo y va Ey, ey Asesina DJ Álvaro Gozando Con Big Swing Ey José Ríos Puede Sí Puede Asesina Punta